Dame por muerto Ya no menciones con tus labios mal mi nombre No haga recuerdos que existí yo para ti Mejor quisiera haberme muerto cuando niño No estar sufriendo tantas penas y dolor De haber sabido que era falso tu cariño No habría manchado con tu nombre el corazón Te dejo libre, haz de tu vida lo que quieras Es tu capricho, quieres verte liberar Ya no menciones para nada mal mi nombre Dame por muerto, te lo pido por piedad Quien pregunte por mi ausencia Ya estoy muerto Y el destino me ha cortado mi existir Será mejor que te acostumbres a mi ausencia Dile a mi madre que morí lejos de ti Te dejo libre, haz de tu vida lo que quieras Es tu capricho, quieres verte liberar Ya no menciones para nada mal mi nombre Dame por muerto, te lo pido por piedad Música Música Gracias por ver el video